Me escuchan, ¿no? Es mi teléfono. Ay, es el chat del colegio. ¿Cómo se nota cuando vuelven las clases? Todos te preguntan. ¿Saben si el libro que pidieron este año es el mismo que usaron los chicos del año pasado? ¿Dónde quedaba el colegio que no me acuerdo? Gente que se relajó mucho en las vacaciones. Sí, después se abren ventanas con cualquier tema. ¿El teléfono de algún gasista matriculado alguien tiene para darme? Bueno, yo estoy harta, lo voy a pagar, no aguanto más. No, ¿sabés qué? Mejor no lo voy a pagar. Quiero ser la mami copada del chat y les voy a contar que este año en Squeaky Nido lanzaron una promo para ayudarnos con la vuelta al cole. Y voy a participar. Y voy a ganar.